Lo va a verse que es en los dores suelos de Chile, lo añade 10 centímetros de suelo, abajo hasta el fiamillo hace que sale. Obviamente, no hubo desarrollo agrícola, ni ganadero, ni nada, es un pantano gigantesco. Y hasta hace algunos años atrás, cuando pasaba el tren por ahí, cuando había un muchachillo que se volvió al tren, pasa el tren y uno veía los tocones, todavía se pueden ver, de 2 metros de vida o 3 metros de vida. Imaginad lo que significaría hoy día que la carretera Panamericana Cinco Sur pasara por la mitad de un búsqueda del semillenario. Por favor, sería como una de las tan maravillas del mundo. Hoy día es un pantano que hasta el día de hoy no se puede ocupar. Hoy día están rellenando ese pantano. y esto está considerado, fue declarado zona de extensión urbana, pero para proyectos, no para los de casa, sino de fábrica. Extensión, digamos. Industrial. Industrial. No están camando. Entonces, ese sector no se puede repetir. se puede repetir innumerables veces en Chile y aquí particularmente. Entonces, el hallazgo de estos 160 nos convierte, digamos, y la otra especie que hay, es evidente de aquí, realmente, de la teoría científica, de hacer todo lo posible contra la gente. Entonces, esto es un punto de vista que está saliendo ahí las operaciones, las operaciones, las operaciones, las operaciones, las operaciones, esas cosas grandes, eso no quiero. ¿Cierto? Entonces, que sea protegido para la creación de la estructura y hacer todos los esfuerzos posibles contra la gente que se cumple y se llegue a la gente. No faltan todavía algunas actividades. Tenemos que hacer la flora del sector. Tenemos que hacer punto buclado y romano. Por cuanto, tenemos sospecha de que, además, podría eventualmente haber libri, como decían los... Y otro algo que es indonable, que hubo posiblemente recibido un exceso, el Palo Santo. Eventualmente, podría estar ahí. No, 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 no. Pero necesitamos ser espector y recorrer la zona. Eso es lo que yo podría nombrar por el momento que iba a hablar. Gracias. 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 Gracias por la pregunta, ¿me pido después de terminar? Entonces ahora va a continuar Rodrigo Rey, un meditólogo que el doctor Romero está colaborando. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido a Patricio, la boda, cuando visité el parque. Yo ya lo conocía, más o menos en el 2006, fue la primera vez que fui, porque lo encontré interesante, pero ahora tengo más visitas, más o menos desde agosto a la fecha, otro año pasado, la verdad me ha impactado el lugar, la fauna del lugar es impresionante, estamos hablando de 58 especies, solamente en los límites del parque, estamos hablando por ejemplo del Parque Nacional La Campana, de aproximadamente 78 especies, todo el Parque Nacional La Campana, que abres, de aquí encontramos 58, o sea, menos que el Parque Nacional 20 especies, de las cuales 5 son endémicas de Chile, que se encuentran en el parque, hay 15 en todo el país, nosotros, solamente en Gómez Carreño, hay 5 especies, algunas con problemas de conservación, etcétera, pero la verdad es que un lugar impresionante, en cuanto a hay fauna, hay una joya, 58 especies en el parque, solamente dentro de los límites, hay un pequeño resumen, de ese catástrofe, este catástrofe se empezó a hacer, en agosto del 2012, pero con datos desde el 2006, por diferentes pacareros, y todos los colaboradores, que han participado, estas aves están registradas, documentadas, están todas fotografiadas, etcétera. ¿Uno nos pones como presentación, porque se me va a ir hoy? Sí. ¿Ahora se ha quitado? De las 58, 35 especies edifican ahí, estamos hablando de que son, a lo menos, 35 especies residentes, que viven ahí todo el año, o algunas miniaturias, que llegan al parque a edificar, como el ejemplo, el filofilio, que de hecho vamos a ver, alguna fonografía, de alguna especie, después. Aquí tenemos, esta es la platina chilena, una especie endémica del Chile, solo se encuentra en Chile, en Chile central, de hecho, en una ave que tiene, ciertos problemas de conservación, por lo tanto, el lugar donde ella vive, debería ser un lugar protegido, si no lo es, bueno, estamos poniendo en riesgo, una especie, digamos, este es un jote, común, muy común en todas partes, yo creo que todo el mundo, lo que no hace, el gallinazo o jote, de cabeza roja, sin embargo, la sistematización de los jotes, son súper escasos, no hay muchos, uno ve muchos jotes, pero uno no ve nidos, ni huevos, ni pollos, ni en el parque, en el parque, con esta ley, en este lugar, edifican las dos especies de jotes, este, y el otro, que es jote negro, cabeza negra, por lo tanto, es un lugar importante, para estas especies, que son sumamente, trascendentales, para el ecosistema, son limpiadores, son personajes, muy importantes, dentro de la cadena trófica, de un ecosistema, o dentro de un mismo ciudad, un peuco, un cazador, de los animales, que están en la cima, de la cadena trófica, por lo tanto, cada lugar donde hay peuco, donde identifican los peucos, son lugares de importancia ecológica, y biológica, este, picaflor gigante, migratorio, no se sabe muy bien, para donde desaparece, pero, lo que si se sabe, es que llega a todos los baños, a Chile, a limificar, y en el parque, también lo cuba, como lugar de limificación, el picaflor más grande del mundo, y este, por ejemplo, a diferencia, de alguna otra ave que vimos, además de ser una ave, importante a nivel biológico, es una ave, muy atractiva, para usadores de ave, además de, estamos hablando de que tiene un potencial, este lugar de turismo, vamos a ver algunas, otras genágenes, este, bueno, este es el picaflor chico, hay una foto, este es el picaflor más austral del mundo, no hay otros picaflores, el único, pasó algo muy parecido, al billeto del norte, son animales que se establecieron, en ciertos lugares, con las condiciones biológicas, que habían hace millones de años, y en que si se quedó, se transformó en una especie, que hoy en día, lo podemos encontrar en bosques australes, en Chile, y que, la zona central, es más o menos, el límite norte de esta especie, y aquí en el parque, también es bastante abundante, lo vemos siempre, sobre todo, ahora, una lechuza, un pajarraco importante, a nivel de, una controladora de plagas, se alimenta de goredores, de algunos goredores invasores, como la laucha, de goredores, no sé si capaz de matar con goredores, pero, la granja sí, también, y, la torcaza, es una escena idénica, hace, 60 años atrás, también vivía en Argentina, pero una peste, un virus, de la enfermedad, también en Castro, prácticamente, arrasó, y mató, toda la población, de la torcaza, en Argentina, y hoy día, solamente las tenemos en Chile, que lamentablemente, es muy cazada, hasta el día de hoy, esta goza de protección, pero no siempre, después, respetado, con los cazadores, sin embargo, se está recuperando, pero sigue siendo, un ave, con problemas de conservación, y todos los lugares, donde ella habita, deberían ser lugares, importantes, para su conservación, y la torcaza, está presente en el parque, durante todo el año, este es un edérico, hay muchos canasteros en Chile, pero solamente viven en Chile, en la zona central, y en el parque, nosotros contamos, como una visita, como cerca de 40 individuos, lo que es prácticamente, el segundo, o tercer récord de Chile, no hay muchos lugares, con una cantidad importante, de canasteros, dentro de una, de una caminata, de 4 o 5 kilómetros, más como máximo, por lo tanto, hay un lugar, que, insisto, sigue siendo, tiene algo, muy, muy distinto, es como estar, en el parque nacional, La Campana, pero dentro, rodeado de urbanismo, es muy interesante, el rayadito, este pajarraco, también sueño, igual que explica flor, también tiene como, límite norte, la zona central de Chile, y el parque, también hay muchísimo, se asocian los árboles, más grandes, los billones, los billones, los billones, los billones, también otras, algunas especies, introducidas, que hay, el, 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 el parque, también, es una de las aves, super cotizadas, por estos, observadores de aves, que viajan por el mundo, buscando, registrando especies, estas si están en el parque, y, podrían venir, específicamente, a Gómez Carreño, o, este no tiene, muchas otras opciones, tampoco, lo mismo pasa con este, que es el churril, el churril del norte, se asocia a bosques, denso, de matorral, denso, y también, muchísimo cerca del estero, del estero de Reñaca, que cruza todo el parque, y se asocia, también bastante, al billón, al sotobosque del billón, esta es muy común, laténica, pero, es muy, muy abundante, en el parque, y eso es debido, a la flora, que hay en el lugar, que es muy diversa, hay matorral, hay bosques clorófilos, hay pulia, hay, también es un endémico de Chile, solo se encuentra en Chile, este es un migratorio, este es, el tío, el tío tío, pasa, el invierno en Brasil, en zonas más locales, de Sudamérica, pero, viene todos los años, a visitar a Chile, y en el parque, también, en Isla, una de las especies, más lindas, por lo menos, vi en eso, y solamente, vi en Chile, Argentina, es la lógica, y está lleno, en el parque, por lo tanto, también sigue siendo, un lugar interesante, para conservación, en realidad, son imágenes de aves, pero, lo que, en realidad, la idea, es, justamente, bueno, terminando con esta, que es la gaviota de Franklin, que si bien no, es una gaviota, ella, tan asociada, a cuerpos de agua, que sea, costero o interior, en el parque, si bien hay un estero, no se asocian mucho, a estos cuerpos, de agua, que por movimiento, sino que más, alado, a mar, sin embargo, es la única gaviota, que migra, de un hemisfero al otro, esta pasa, tanifica en Norteamérica, entre lo pasa en invierno, en la parte sur, en Sudamérica, sobre todo en Chile, las poblaciones más grandes, de gaviota de Franklin, en el mundo, en el sitio de investigación, o sea, de reposo, están en Chile, en la zona central, al sur, y, y está en las épocas, cuando está llegando a Chile, o cuando se está viviendo, uno la puede ver, grandes concentraciones, cuando se están agrupando, para migrar, y ocupan el parque, como lugar de, de apoyo geográfico, las aves, cuando migran, no solamente, reconocen ciertos lugares, y en realidad, bueno, estoy un poco rebuscado, lo que les voy a decir, pero, el parque es, un lugar geográfico, importante, para muchas especies migratorias, y en realidad, y lo que les quiero decir un poco, es que, el parque natural, este lugar, el Gómez Carreño, no es un lugar, o una isla, dentro del mar, del humanismo, sino que está, estrechamente relacionada, con todo lo que se está rodeado, en la restauración. O sea, hay una relación, muy importantísima, con el visteo, de Reñaca, con el borde costero, con las franjas, con todo. Por lo tanto, si nosotros, nos quedamos aquí, y nos quedamos aquí,